Ah, de acuerdo. Ahora evalúa la situación. ¿Está respirando? No, Rose. No está respirando y no tiene brazos ni piernas. No, no tiene esas partes. ¿Dónde están? ¿Sabes, si encontráramos a una persona sin piernas y sin brazos, nos molestaríamos en resucitarlo? Me refiero a que, ¿qué calidad de vida podría tener? Yo desearía vivir sin piernas. ¿Qué tal sin brazos? Sin brazos o piernas es como vives ahora, Kevin. No haces nada. Volvamos al paciente porque lo está perdiendo. Ok, muy rápido. Atención, necesitamos bombear a ritmo de 100 latidos por minuto. Ok, es duro de seguir. ¿Cuánto es eso por hora? ¿En qué te ayudará? Lo dividiré y luego contaré. Cierto. Muy bien. Un buen consejo sería bombear a ritmo de Staying Alive de los Bee Gees. ¿La conoce? Sí, sí, claro. Me encanta. First I was afraid, I was petrified. No, es... Ah, 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 Staying Alive. Sí, claro, entiendo. ¿Ya la reconocí? Usted estaba en el estacionamiento. Ah, 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 Staying Alive, Staying Alive. Ah, 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 Staying Alive, Staying Alive. Ah, 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 ah. You can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women warm, been kicked around since I was born. Well, it's alright, it's okay. You can lock it all the way. Du, du, du. Okay, okay, okay. Wow. Okay. Nama, 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 nama. Stay alive, stay alive.